Música Que rayos que paso, otra vez la misma cosa con los videos de Kaz Kazumi, tendré que cobrar más. Mierda, 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 se está descontrolando, no puede ser. Te dije que le cobrarás más a Kazumi, nos vamos a quedar sin computadora. Sí, pero por humilde, cobro poquito por mi trabajo. Yo te conozco. Caminar como un cochón, Mierda. Por aquí, por aquí, cochón. Hola. Hola. Mucho amor. Hola Mucho gusto Ven que siempre viste Hola Mucho gusto Nada más Hola Mucho gusto Pasaron siglo y siglo Todos comenzaron a delirar Ya que este pendejo nunca sabía Hacer bien las cosas Me aburrí de estar esperando por todo esto Ya que este pendejo nunca Pudo hacer bien las escenas Tuve que esperar y esperar Pero en otro tema suscríbanse al canal Ya que estamos a punto de llegar a los Mil suscriptores Ahora si viene lo chido Siéntese muchacha Oooo igual Tienes mi respeto Chucky No 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 Ay we Tú me dices que faltó el teléfono ¿Cómo vamos a agarrar el audio mierda? A ver De nuevo Másale we Aquí lo voy a poner De suerte ¿Qué es lo que dice? ¿Y ahí no me dices que querían moler? Perfecto Si we Te dije que me consideraba una madre Pero Que no me diera ¿Qué tal son caballos? Fi' Lo hirras Porque Como un granito de los Ah 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 OK Ah